hola amigos trans fans acá juguetes de culto en otra revisión de otro transformers generación 1 en esta ocasión el autobot ultra magnus bueno acá tenemos el juguete primeramente vamos a mostrar su caja ultra magnus es una revisión de astro esta parte de la caja que muestra optimus prime rodimus prime o rodimus mayor una ilustración de una guerra que está tríptico con metroplex las funciones de ultra magnus tenemos otra foto del dibujo debajo de la caja perfecto la parte de transformación esta revisión viene con un sello especial si lo pueden ver es como un holograma bueno como toda figura viene con su set de stickers que están aplicados sus manuales de transformación en este caso viene dos uno en japonés y otro en inglés obviamente no viene en español ya que tenemos la figura la figura es un molde repintado del autobot como lo tenemos acá optimus prime si ustedes lo ven es optimus prime en color blanco ahora la diferencia está acá en estas partes que son las pipetas las son de abro las de las más cortas por un tema entiendo de seguridad por los niños pero hay algunas personas que se las sacan y les compran de esta y las cambian yo lo tengo así tal cual venía es un optimus prime blanco bueno para la para que puedan ver cierto es un camión de carga en esta parte que baja donde pueden subir cierto los autos que que van a transformar que van a transformar que van a transportar perdón puede ser que arriba también pero un poco complicado bueno amigos como pueden ver cierto es un optimus blanco tiene su rueda de goma en parte delante de un lado del otro lado y como todo transformer viene con su sello de calor que en esta ocasión vamos a ver que es un autobot ahí ya se notó algo es un autobot voy a la transformación igual que el optimus sacan los brazos de esta forma y viene con un juego de manitas que bueno lo guardamos acá que es su parte que es su parte se colocan de este modo y viene con su arma y tenemos a un optimus blanco ultramagnus muy bonita figura los sello son stickers aquí tienen su cara pueden ver la cara ultramagnus bueno ahora vamos a la parte que es la importante que es la transformación de ultramagnus lo dejamos de esta manera y esta parte bueno viene con estos cañones que son extremadamente grandes la verdad no se porque de hecho trae en la caja otro set y de igual forma pero tu puedes encontrar en ebay estos que son mas chiquititos y los puedes cambiar para que si ustedes los venden por separado como todo juguete si ustedes ven estos los dispara con una potencia espectacular ahora la transformación de este pasa de la siguiente forma separamos esto hacia arriba esta parte lo echamos hacia los lados ahora aquí tiene unos postecitos que al girar esto deben quedar ahí perfecto esto se separa aquí también se para se doble hacia atrás ahí también hace click todo esto se se entra para dar forma a lo que son sus brazos y aquí esta parte donde el trailer va apoyado se saca y se transforma en la parte del cinturón también viene con uno de repuesto en caso de que se se pierda y ahora y ahora esta parte si ustedes ven estos hoyitos de acá eso de ahí se tiene que colocar la parte de las luces y las ruedas que trae unos sacaditos especiales eso de ahí se colocan en esta parte entonces esto quedaría de esta manera ok y faltaría entonces la cabeza de ultramagnus viene otro set de manos que son más grandes que se colocan de esta manera y la pistola que era de optimus se da vuelta y por este lado se coloca acá en ultramagnus y bueno aquí pueden colocar ustedes los los cañoncitos si quieren en esta en esta parte vamos a colgarle los originales que vienen en esta reedición de ASBRO en comparación con el vintage el ochentero es casi igual la diferencia está en el el porte de los cañones en la parte de estas pipetas que son más grandes y las ruedas entiendo que también cambian son de goma las otras creo que son de plástico bueno amigos ahí tienen a ultramagnus espero les haya gustado esta revisión recuerden suscribirse y si desean tener esta figura recuerden juguetes de culto se las puede conseguir deditos arriba si les gustó y nos vemos en un próximo video review de otra figura de transformer hasta luego y